Decía, como han dicho Ciudadanos, que es un barrio especialmente conflictivo y que hay que empezar por ahí. Niego la mayor, no lo es. Lo niega la policía, lo niegan los datos y lo niega el mercado inmobiliario. Porque es uno de los barrios donde más crece el precio de la vivienda en los últimos años. Que no creo que sea bueno, pero para los que os preocupan especialmente el mercado como asignador de recursos y tal, será un indicador bastante fiable. Yo no me escondo, porque yo vivo ahí como chema, no tengo donde esconderme. Hay otros que parece que van de safari fotográfico a buscar ahí votos para otros distritos. Eso es lo que parece en el barrio. O a cazar Pokémon. No sé qué irán. Pero en todo caso, yo creo que podemos ponernos de acuerdo teniendo en cuenta que nosotros somos un gobierno, pese a lo que se ha dicho en el debate anterior, que queremos cumplir la ley. Y que sabemos que eso puede ser una novedad aquí, pero que queremos hacerlo y que estamos haciéndolo, desde luego. Y además que queremos consensuar hasta con el Partido Popular, porque algún día, lejano, es probable que ustedes vuelvan a gobernar la ciudad. Y es importante que a los avances políticos y sociales se sumen, porque eso va a consolidarlos en el futuro. Y aunque hayan hecho ustedes un uso absolutamente, no tengo palabras, de las instituciones, incluso con un broche dorado a la gestión en seguridad, que son dos policías municipales procesados por hacer de chofer del pequeño Nicolás, que yo creo que es un buen colofón, a los últimos años de gobierno, aunque hayan financiado con dinero público a organizaciones como Manos Limpias o como Dignidad y Justicia para perseguir judicialmente a los adversarios políticos, entre ellos algunos de los que se sientan en esta bancada, aunque hayan usado a la Fiscalía para afinar cosas también contra los adversarios políticos y algunos de los que se sientan en esta bancada, y aunque hayan tenido una policía política dirigida por el ministro de Interior para construir casos contra adversarios políticos, aun con todo eso queremos negociar con ustedes y queremos llegar a acuerdos para consolidar una gobernanza comunitaria para la policía local en Lavapiés y en el conjunto de la ciudad, porque es muy importante que ustedes estén en esto. Sabemos que siempre hay resistencias al cambio, resistencias a los avances, pero que esta vez yo creo que con un debate largo, pegado al terreno y en lo local, yo creo que podemos conseguirlo. Nada más.